hola muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso os traigo Resident Evil Village finalmente me he comprado el juego decía que bueno que esperaría unos años hasta que lo rebajasen pero llevo unos días que bueno ya lo sabéis que unos días feos que no me apetece hacer nada y realmente tenía muchas ganas de jugar este juego y he dicho mira porque no lo voy a comprar me ha costado una pasta obviamente pero bueno lo voy a comprar lo voy a grabar para youtube y a ver si más gente le gusta verlo mientras yo lo juego y decir que no sé nada del juego no he visto apenas los trailers no he jugado las demos no he visto absolutamente nada sólo sé que hay una señora muy grande no que es la estrella de internet no y bueno poquito más que decir he visto un poco la intro he hecho una pequeña prueba de grabación para ver qué tal iba y creo que va todo correcto así que nada vamos a crear una nueva partida vamos a jugar en hardcore porque no y bueno deciros que antes de empezar ya y esto es lo último no soy alguien súper fan de la saga resident evil he jugado al 7 jugado al 4 jugado al 2 remaster me quiero jugar el 1 me gustaría jugarme el 3 pero bueno he jugado unos cuantos pero no soy alguien súper fan de acuerdo el 7 me gustó muchísimo y este creo que continúa prácticamente la historia o sea vamos con el mismo personaje que en el 7 que es y bueno quien no haya visto la historia del 7 pues no comprenderá mucho lo que pasa en este juego yo no me voy a parar a explicarlo de acuerdo y nada simplemente vamos a empezar ya vale vamos a ponerlo en hardcore y vamos a por ello os dejo la intro yo me voy a callar porque ya la he visto y nada gente venga antes de ver si va a hablar con las marinas con sus barras y su padre de los �orería h grasa y sufriré que estaba difícil de trabajar pero los bosque los lesionó a la luz con un silencio desmolento escuro y las barras llenas pero decidido encontrar las árvores el rascal se armó a la mente de la madre y desapareció a sus cobertes las marinas preocupado por el dinero asustadorias torisin La chica recuerda las historias de la mamá, y su boca se quedó muy fresca. Luego, el señor Batlord apareció. Él le salió a suavemente y gritó su own wing. «¡Como, hijo, quencha tú a thirst!», dijo. Así que la bebida de la sangre, oscura con la gloria. Pasando por la caja, las lluvias menaciendo de las lluvias loomían, y el aire se quedó muy caliente. La chica estaba llorando en sus brazos. Luego apareció un pezcón oscuro, y con un clip de sus dedos creció la mistura en una hermosa hermosa. ¡Va, niño, calma a ti mismo! Así que se acercó a ti mismo y sorprendió con alegría. A través de las aguas profundas y ominosas, ella fue, esperando que un barco que encontrara pudiera llevarla a casa. Pero la tensión se agregó y su corazón se volvió pesado. Luego apareció el rey, y entregó uno de sus muchos peces. ¡Va, niño, comienzo tu fill! Así que la chica ate y sorprendió con alegría una vez más. Continuando en, ella soon entró en el bosque's dark heart. Luego apareció un pezcón oscuro, una hermosa 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 hermosa. La criatura no dijo nada mientras la chica se acercó y sacó lo que pensó que era otra hermosa hermosa hermosa. El pezcón se volvió, y summonó los otros monstruos. Terror lloró la chica del corazón mientras la lluvia se arraste alrededor de las hermosas. ¡Suscríbete a una hermosa 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 hermosa, pero regal! ¡Suscríbete a una hermosa 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 hermosa! ¡Tiene allá! Ella está dormido. ¿Qué es con la historia hermosa hermosa? Ella estaba cinco meses más. La chica en la alcuna ha dicho que era tradicional. Una cercha local. Además, Rose no parece que crezca. Porque ella no entiende, gracias Dios. Nos regresamos aquí para que no defectara tenga que tener todo eso, ¿verdad? No hay algo equivocado con mi memoría. You're just being paranoid It's not Never mind, I'm sorry But I'm not paranoid, I'm just cautious Then Go cautiously, take your daughter to bed I'll finish dinner No, no, no Resident Evil 7 no me gustó mucho Así que voy a jugarlo con doblaje al inglés Si a alguien le molesta, pues lo siento Tienes muchos canales donde se va a subir el juego Y seguro que en alguno habrá alguien con el juego doblado al español Al resto, que no le importe y siga en el vídeo Pues nada gente, pues eso ha sido un poco la introducción Una historia contada por Mia Creo que se llamaba la señorita esta Que es la mujer de Ethan Que es nuestro protagonista, que soy yo Que bueno, básicamente en el Resident Evil 7 lo pasamos canutas Pero acabamos salvando a Mia Y aquí estamos No sé dónde estamos Veo que tenemos una cría Tenemos una aberración de la naturaleza aquí en nuestras manos Que ha salido por El boquete que tiene debajo la señorita ¿No? Vale Y bueno, pues empezamos con la niña en brazos Vale El juego me va muy bien De FPS La verdad, menos en esta parte No me he mirado mucho los gráficos Ni nada Pero Creo que está todo bastante bien O sea, creo que tiene unos gráficos Bien puestos, ¿no? Y ya está No No lo voy a Tocar mucho más, ¿vale? Venga Vamos a jugar y ya está Si el juego se ve oscuro Está hecho así a posta O sea, la iluminación que me ha dicho El juego más recomendado Pues es así O sea, que si alguien lo ve muy oscuro Lo siento El juego es así Y realmente se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy, muy bien el juego de momento Como digo, no he visto nada He visto que ha tenido muy buenas críticas Y tenía muchas ganas He dicho, mira ¿Sabes qué, Barfe? Cómpratelo Venga Ya está Oh Eso lo veremos Uh, unas copitas de vino Unas copichuelas de vino Pero por aquí, ¿no? Eh Eh, cochina Que no Que no Vale Comida de Rose Día 6 Cereales de arroz Puré de plátano Día 7 Puré de batata Espinacas servidas Y crema Joder, la niña Ethan, no le des nada de azúcar o miel Y nada de sedas Ok También os digo Gente, no voy a rushear el juego Ni muchísimo menos Yo me lo voy a tomar con calma Esto es una serie que voy a hacer yo Para disfrutarla Eh, esto lo hago por mí Me da igual Que no lo vea nadie Vale O sea, tampoco voy a estar comentando todo el rato Y ya está Ya con eso he dicho Pues vamos a seguir Mira Mira los potitos, tío Mira los potitos Vale Podemos ir por aquí Oh, nice De momento parece una casa normal ¿No? Quiero decir No veo nada Demasiado extraño Un cajón vacío Vale Una vez que las cosas se acercan Podemos ir por una camisa Oh Dejadlo abajo Solo asegurando de que está cerrado Está cerrado Está cerrado Ok Vamos para arriba Ala Se ha despertado, tío La criatura La verdad es que la historia De la intro Es un poco tétrica ¿No? Supongo que luego la historia Cobrará algo de valor Tener en cuenta Que la historia Que ha leído Mía Básicamente ha dicho Que es como una leyenda local ¿No? O sea que seguramente Luego cobrará bastante importancia O al menos quiero creer eso La verdad es que está bastante oscuro ¿Eh? Vamos a tardar poco En comernos un Jams Que yo creo Medicación de Mía Sigue un régimen muy estricto Desde el incidente Haciendo un poco Recordando un poco Resident Evil 7 Básicamente Mía lo pasó muy mal O sea Le metieron Un virus en el cuerpo Súper extraño Una movida Yo no me acuerdo muy muy bien De Resident Evil 7 Pero la verdad es que Lo de Mía fue para un psiquiátrico ¿No? O sea estaba en la mierda No sé dónde está La habitación de la niña No tengo mapa ¿No? Ni nada así De ahora mismo Me da muy mal rollo Que es tan oscuro Estos muñecos En el Resident Evil 7 Los tenías que romper Eran como un coleccionable ¿No? La verdad es que esto Está un poco desordenado ¿No colega? La explosión de gas En Dulvey Es caso cerrado El día 18 El comité completó Su investigación Sobre la fuga De gas tóxico En Dulvey Louisiana En 2017 Se ha concluido Que el incidente Fue provocado Por un escapa De gas natural El cual se había acumulado En los sedimentos Sedimentos perdón Que hay bajo el lugar Jack Baker Y otros tres miembros De su familia Murieron al ser expuestos Al gas Esta noticia gente Parece que es una noticia Para encubrir Lo que realmente sucedió En la casa de los Baker Los Baker eran Los enemigos De Resident Evil 7 Que bueno Alerta spoiler Ya os digo Que esto es una secuela Directa ¿No? Del 7 Entonces Habrá guiños ¿No? Al 7 Y va a haber spoilers Básicamente pues Todos murieron Y ya está Y se descubrió Que la familia Era inocente ¿No? Todo fue por culpa De la niña Esa y tal Se sospecha Que Ethan Winters Y su esposa Se hallaban cerca En el momento De la fuga Pero ambos Permanecen En paradero desconocido Uh Elada ha sido Confinada Por la autoridad De oficiales Quienes conseguirán Que el lugar No será habitable Hasta dentro De 10 años Vamos Se lió Se lió Muchísimo O sea Que Mia Y Ethan Escaparon Sin más ¿No? Por lo que veo Curioso Ojalá Puedes tirar La niña Contra el suelo Tío Que asco Me dan los niños No sé por qué Me da a mí Que la niña Estaba a balmar Muy rápido O la niña Esta a lo mejor Crece Y se convierte En la niña Del cuento No tengo ni idea Hostia Pedazo de cuarto ¿No? Ojalá Yo tener un cuarto Así tú O sea El cuarto de mi casa Es como Cinco veces Más pequeño Que esto O sea Mira aquí No No Aquí no hay No hay No hay No hay No hay La podemos acostar En su cuna Puedo mirar Que hay aquí Mira Un portátil ¿Qué eres niña? Seis de febrero De 2021 Me he vuelto A pelear Con Mia Le mencioné Sin querer Lo que pasó Hace 3 años Y perdió los nervios Hemos conseguido Empezar una nueva vida En Europa Y por fin Podemos criar a Rose Como es debido Aún así Todavía me siento Como si estuviera Atrapado En el infierno De Luciana 6 de febrero De 2021 Esto es bastante reciente Porque esta niña Han dicho Que tiene 6 meses O sea Que esto es muy reciente Sé que a Mia No le gusta Hablar de ello Pero ¿Podemos realmente Olvidarnos De todo lo que ha pasado Y pretender Que nunca ocurrió? No deberíamos enfrentarnos A lo que pasó Para poder vivir Nuestras vidas Con Rose Sin que esa sombra Se cierna Sobre nuestras cabezas Constantemente Es lo menos Que podemos hacer Por ella Sé que Mia Piensa igual No habría perdido Los nervios En el hospital De esa manera Si no le importase O sea que mi relación Con Mia Está un poco Chuculfeta ¿No? O sea Nombre Rosemary Winters Fecha de nacimiento 2 del 8 de 2020 Vale Ahí está La fecha de nacimiento De la niña Oído, visión, tacto, reflejo Resultados normales Buena salud Otra nota Resultados sobre patógenos Micóticos Serán proporcionados Vale El acta como de nacimiento ¿No? De la niña Ay que mono Ay Que mono Estoy escuchando ruido Experto en armas Manual de combate Y supervivencia ¿Qué? Es un manual De combate Y supervivencia O sea que Ethan Está teniendo cuidado ¿No? Mira fotos De Mia De su boda Esto es de antes Del incidente Del Resident Evil 7 ¿No? Supongo ¿Puedo pasar página? Ahí está No, esto es después Porque esto es del parto ¿No? Tiene pinta ¿Eh? Si Esto es el parto Ahí está la niña Mira, los dos felices Me da a mi que Ethan Que esto no va a durar Esto no va a durar mucho ¿Eh? Me da a mi que esto Van a ser el último momento De calma que tengas Ya Venga A mimir Madre mía Se va a liar Se va a liar Muchísimo Ok ¿Van a llamar a la puerta? Ya voy con miedo ¿Eh? ¿Mía? ¿Hola? Uh-huh ¿Es que está bien? ¿Sleepen como un bebé? Mmm ¿Eso es bueno? ¿Qué es eso? Oh, manos de la señora Es churro de la goma Es una receta local Wow Vamos que Ethan sigue pensando en ello Me parece normal O sea que no escaparon Le ayudaron a escapar Chris La han fusilado Chaval ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Oh, Dios ¿Qué cojones? ¿Chris? ¿Qué diablos? Disculpe, Ethan ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué diablos estás haciendo con mi hija? ¿Qué cojones? 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 ¡Hostiaaaaaa! ¡Loco! ¿Veis lo que os dije de que no iba a durar mucho esa felicidad? ¡Hey, Doc! Hola, soy Mr. Winters. He recibido resultados de tu hija y me gustaría venir a hablar sobre eso. ¿Cómo va el próximo día a las 4 o'clock? No hay problema. Estaremos ahí. No hay problema. No hay problema. Nos vemos la próxima semana. ¡Hey, ahora! ¡Think positivamente, ¿vale? ¡Nos hablamos sobre esto! ¡I sé! ¡Nos hablamos sobre nada más! ¡No estoy diciendo que no es Rose que me preocupa. ¿Qué te preocupes sobre? Mira, ella va a estar bien. Solo lo sé. ¿Qué más nos importa? ¡Nos nos importa, Ethan! ¡Tú nos importa! ¡Mia! ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo que no me estás diciendo? ¡Vale, diga conmigo! ¡No! ¡Tú me hagan! ¡No! 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 ¡No te he dado de eso! ¡No! ¡No te he dado de eso! ¿Dónde estamos? ¡Ese tío está muerto! ¿Qué cojones? ¡Hostias! O sea que han atacado al convoy de esta gente para llevarse a la niña tío hostia se lia gente se lia no veo una mierda no veo una puta mierda El teléfono está reventado Objetivo de la misión eliminar al objetivo y recuperar el cuerpo Poner a salvo a Ethan y Rosemar y Winters Transportar a los Winters a la zona C para reconocimiento Necesitamos al menos dos agentes para el transporte O sea que su objetivo era la niña y Ethan por lo que estamos viendo Y matar a... a mi y a tu Pues nada vamos para allá ¿no? No se ve nada El coche está volcado Supongo que será por aquí ¿no? Sí porque por aquí hay huellas Joder Ethan lo que no te pasa a ti tío Y me quejo yo de perder no se cuantas partidas hazlo jajaja No veo una mierda y eso no me gusta ¿Puedo agacharme? Con la C Hala ya te has pinchado loco No se si agacharme con la C me gusta Me lo voy a cambiar ¿eh? Me vais a disculpar pero me lo voy a cambiar Porque agacharse con la C es un poco de criminal ¿no? Usar medicamentos con control No ¿eh? La verdad es que no me apetece nada No sé por qué no puedo usar la ruleta de ratón Ahora A ver Agacharse Control Y curarse a la C Ahí está Venga Venga Hala Ay mucho mejor la verdad Esto me inspira mucha confianza ¿eh? Tío por cierto voy a mirar el fob porque creo que el fob está un poco también No sé si puedo cambiar el fob Perdón por pausar tanto pero Cámara Bueno luego ya lo miraré si puedo cambiar el fob o no Hostia ¿Hombre Lobo? Jaron muerto No veo una mierda No veo una mierda Vale ahí había algo Había algo corriendo ahí Aquí me van a atacar ¿Aquí me van a atacar? ¿No? Tío ya por favor puede acabar este pasillo tío No veo No veo Un cagarro tú Y que se Haga animación es tan... Voy con el culo metido para adentro gente ¿Dónde? Joder no veo nada Jajaja 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 ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? ¿Una pistola o una escopetilla o algo? No Esto va hacia abajo Buah que bien eh Buah tiene buena pinta esto Ojo Ajos eh Sé que hay vampiros en el juego Por la señorita de 3 metros ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? Vale Un icono ahí raro Hecho con tiza Estoy sudando muchísimo Oh shit Hay un armario con sangre tío Tomas por culo gente Se vino Verá detrás Mira detrás Detrás tuya amigo ¿No? Hijo de puta Corre Corre cabrón Corre hijo puta Que cojones Oye Ay perdón me ha dado como un hipo raro Oye un arma o algo Ya me he contagio del tétanos y de todo tío Y se ha hecho de día ya De repente ha amanecido Hostia estoy sudando un montón gente eh Estoy sudando un montón tío Y no ha pasado nada realmente no? Osea uff Que mal lo paso tío Vale W saltar como? Osea Saltas automáticamente ¿no? Por lo que veo Vale Se ve increíble eh Se ve increíble el juego tío Se ve muy bonito Eso si el fob me esta matando tío Puedo tener un poquito de fob por favor Eh Sensibilidad Temblor de la cámara No Jugabilidad A lo mejor Pantalla No Jugabilidad No verdad? Pues parece que no gente Bueno y si se puede cambiar ya lo mirare Supongo que aquí será la intro a la aldea ¿no? Ay como mola Esto da para Esto da para Fondo de pantalla Que pasada eh Hostia que bonito tío Ahí esta la aldea ¿no? Por aqui puedo bajar Tiene pinta ¿no? De hecho vamos a tener que bajar por ahi Mira como suena la campana al fondo eh Como mola tío Que pasada Un caballo muerto Hola amigo que tal Obviamente si te acercas muchísimo a las texturas pues veras unos fallitos ¿no? Quiero decir no pueden tener todas las texturas ahí 4k porque te peta el pc Pero me da mal rollo el caballito este Una puerta que se cierra y se abre Hello Esto esta caliente eh Osea esto Aquí he tenido que haber gente hace poco He escuchado algo fuera Aquí parece que no hay nada ¿no? Y otra vez este icono tío Si era una especie de diosa Me recuerda a la del cuento ¿verdad? Puede ser El caballo No esta el caballo ya Ja 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 No esta el caballo ya Se la han llevado o que Tenía pinta de que ha habido un ataque como de hombre el lobo ¿no? No se estoy borracho Un pozo Vale aquí ya empiezan un poco los puzzles ¿no? Que necesitas ciertos objetos y tal Y aquí hay algo No Ah pero se ve increíble el juego eh No entrar Perfecto Hay un candado que obviamente pues Simplemente no podemos abrir ahora mismo Osea que tendremos que explorar un poco la aldea ¿no? Esta Aquí tampoco hay nada Yo gente en cuanto que pueda eh Guardaré ¿vale? Y dejaremos ya el primer episodio Quiero hacer los videos no demasiado largos Para que sean A menos Y no tan Un tosco ahí de una hora ¿no? Estoy escuchando como una canción por ahí Quiero irlo explorando todo porque no me quiero dejar nada Vale por aquí Volvemos a donde estábamos antes Y aquí nada Está todo reventado tío Pero como digo La comida que había ahí Estaba caliente Estaba echando humo Así que... Mmm... Han tenido que hacerlo hace poco Cabezas de cabra ¿Veis? ¿Veis? Está encendido tío El tractor este Es que... ¿Qué demonios ha pasado aquí tío? ¡Buah! Que bien se ve el juego Perdón por... Por decirlo Pero se ve súper bien Y me va súper fluido tío Estoy escuchando una gallinita Cerrado de vida ¿Qué tal? La desaparición del inquilino Otro candado Aquí no hay nada Aquí tenemos un pequeño puzzle ¿No? Mira la gallina Vamos a tener que entrar aquí No veo nada tío Dios que oscuro está todo Que podría subirle el brillo ¿No? Pero así pierde la gracia yo creo Anda me han bloqueado la salida Perfecto Ok Oh Un arma Vaya me enseñan a atacar Verás tú ¿Has acabado de correr de la casa? Tengo un cuchillo Y estoy dispuesto a usarlo ¿Eh amigo? Se me va a tirar encima ¡Hostia! ¡Joder! No, pero me vas a dar la tuya cuando mueras ¿Verdad? ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Píllala! ¡Coño! ¡Dale! ¡Dale! ¡Píllala! ¡Hey! 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 ¿Qué? ¡Hostia! No veo una mierda ¿Dónde estoy? ¡Hostia! Solo uno Solo uno Solo uno Hay más Te veo fresco ¿Eh? Te veo fresco ¿Qué cojones está pasando? Sí, sí, eso mismo digo yo Hay algo ahí Hay un bicho ahí, pégale un tiro ¿Qué cojones? Joder Joder, ya te han roto Ya te han comido un dedo, tío Ethan Hijo No duras con una mano entera Ni diez minutos de juego, tío ¡Dios! ¡Qué bocao! ¡Joder! ¡Qué dolor! Pégale un tiro ¡Eh! 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 ¡Cabrón! Vale La sensación de disparar no me gusta mucho, eh ¡Cabrón! Y es como... Cómo tanquea, ¿no? Oye Oye, amigo ¡Dios! Cómo has tanqueado, cabrón Pues nada, Iza Te veo fresco, tío ¡Hostia! Y cómo ha tanqueado el bicho, tío Me cago Vale, aquí es donde estaba el pavo este Mira Cortacadenas Nice Oye, la escopeta No se le habrá caído, ¿no? Por aquí, ¿verdad? No, tiene pinta Pues nada, estoy sin balas, gente O sea... Vale Podemos romper ya las cadenas Es algo, ¿no? Un poco más creo que haya por aquí Esto nos servirá un poco de tutorial Para el inicio Fluido químico A ver, inventario ¡Oh! El inventario me gusta, eh Podemos ver las cosas Objetos Crear objetos, vale Tenemos una pestaña de... De crafteo, ¿vale? Con materiales, ok Me gusta Y los materiales no ocupan espacio en tu inventario Vale, aquí por si queremos hacernos medicinas, ¿vale? De momento no lo voy a hacer Vamos a usar aquí Esto Vale, no sé dónde estoy No tiene pinta de que estamos en un sitio determinado, ¿no? O sea... Están llevando el cadáver ahí Gua, perfecto No sé si puede aparecer... Un enemigo en cualquier sitio o no ¿Un munición? ¿Un munición? ¡Oh! 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 ¡Oh, shit! Ahí arriba hay algo No me jodas Pues bloqueas puertas con estanterías ¡Ojo! ¡Ojo! Por... Si me están siguiendo enemigos ¡Hijo de puta! ¿Y ni nada? ¡No, no mis huevos! Madre mía, ¿cómo me va a saltar un enemigo ahora, eh? ¡Eh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¿Está vivo? ¿Me va a caer encima? ¿Hola? Hay enemigos en la puerta Oye, no me jodas, eh ¡Ey! ¡Ey! Oye, ¿esto qué es? ¿Con los de ti zombies o qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Cabrón! Me mata, me mata ya, ¿no? Me muero Tiene pinta, ¿no? De que acabo de palmar Me acaban de reventar Reiniciar A ver, ¿de dónde me ponen? ¡Hostia, tío! ¡Me han destruido! Vale ¿Pero que tengo que matarlos? Es que no sé qué tengo que hacer O simplemente huir Por algún sitio Porque no tengo munición para matar a todas ni de coña No, ¿en serio? ¿Qué se supone que hay que hacer aquí, tío? ¡Uy! ¿Salir corriendo sin más o qué? ¡Tú, patrán, bicho! ¡Cabrón! No, en serio, parece que estoy disparando un arma de balines, tío No me gusta el... La sensación de disparar, ¿eh? Está bastante mal hecha, yo creo Oye, ¿me han matado o qué? Oye, no se muere, tío No entiendo qué hay que hacer aquí, gente No, no, no lo estoy entendiendo, tío Joder, empezamos bien la serie, ¿eh? Si veo que... ¿Qué tal? Empieza una partida nueva y le bajamos la dificultad, ¿eh? Mapa y nota ¡Oh, el mapa! ¡Qué guapo! Explorado Explorando Mmm... Ok Y si ahora pongo esto... Vale Será que aquí ya no hay más recursos, perfecto ¿Me puedo simplemente huir? ¿No puedo irme? ¿Sin más? A lo menos tengo que pegarles tiros antes de que entren Y asustarles, ¿no? A lo mejor es eso ¡Hostia, con un hacha! Espérate, espérate Venga Vamos a relajarnos, ¿no, amigos? A lo mejor tengo que quitearles, ¿eh? Vale ¡Coño, qué susto, cabrón! ¡Joder! Es que, tío, como esquivan Tío, no se puede ¡Quita, coño! Es que mira... Mira lo que tanqueo un bicho Me ha matado No puedo hacer nada, gente De... De verdad, ¿a lo mejor soy yo? ¿Que soy malísimo? Oh, no lo entiendo Vamos, yo creo que esto lo voy a cortar Porque si no se va a quedar muy largo Vale, a ver, notas, tío Amanecer del 9 de febrero Debería haber sido una noche contra cualquiera Sin embargo, Chris Redfield Inrumpió mi casa y destruyó a mi familia Secuestró a Rose, le disparó a mía y lo vi todo Me dejaron inconsciente y ahora estoy en un bosque medio de la nada ¿Qué coño está pasando? A ver, puedo parar el tiempo para craftear, eso está guay Vale Pero no, en serio ¿Que se supone que tengo que hacer aquí dentro? ¿Escapar por ahí de alguna forma? Porque es que si no, no lo entiendo A ver, que como digo, seguro que tiene que haber algún truquito que no estoy haciendo bien Vale A ver, simplemente tengo que espantarlos y ya está, eh Pero están destruyendo la casa, tú, que flipas Mira, mira, que ha entrado por aquí como si nada No, me puedo cubrir Hombre, si te cubren no te hacen tanto daño, ¿no? Por lo que veo Vale Oye, chico Muérete, eh Vale, hemos matado a uno Bien Vale, he matado a uno y se han ido, ¿no? Dios ¿Qué cojones? Me gastan todas las balas de nuevo Ok, tenemos un objetivo, la casa de Luisa Ay, la casa de la Luisa Creo que le he ido bien, ¿no? Luisa Dios, está reventada la puerta Me cago en la leche Bueno, gente, finalmente he decidido Volver a hacer todo lo que yo ya había hecho Pero... Pero... Básicamente... En dificultad normal Porque... Eh... No me apetece nada Estar tryhardeando Ahorrando... Ahorrando cada bala posible Y... Lo he puesto en dificultad normal Pues eso, para que sea más agradable para mí Y no tener que reintentarlo tantas veces Si me lo quiero volver a pasar en dificultad máxima Lo haré... Y ya está Pero no me apetece frustrarme tanto, ¿no? Hemos venido a disfrutar de una historia De un ambiente Y... Como digo, no me apetece estar pegándole 20 disparos A un enemigo en la cabeza para que no muera, ¿no? Así que nada, vamos a volver a hacer esta zona Que debe ser más sencillo ahora Vale Vamos a recoger esto Ahora deberían volver a atacarnos Vamos a bloquear aquí Ahí está, cuidado Vale, y volvemos a hacer un poco esto Quita, bicho Vale Pillamos esto de aquí Ok Nada, tenemos bastantes balas ahora mismo Ahora simplemente hay que defendernos de la oleada Ya está A lo mejor si atacó con click derecho ¿Hago más daño? Es que no tengo ni idea, tío No tengo ni idea dónde me van a venir, tío Está muy guay que te ataquen desde tantas direcciones, tío Nada, simplemente me van a romper una ventana y ya está, ¿no? Mira, ahí está, vale Cabrón, me ha pegado un poco bien pegado, eh Vale Nada, voy a usar balas, que paso tengo tantas, ¿no? Vale, me bloqueo Hijo de puta, tío Me ha pegado un poco bien pegado otra vez Ahora me quitan menos los enemigos Es que antes me mataban de dos golpes, tío Ahí está, lo hemos matado súper rápido, eh Perfecto Es que como os digo, a ver, que aún así aguantan mucho, eh Los enemigos en esta dificultad O sea, aguantan bastante, no es que sea Súper fácil Por lo menos ahora no es tan frustrante, ¿no? Venga Vamos a salir Y vamos a hacer lo de las oleadas de ahora, tío Vale Vamos a pillar esto Y vamos a bloquear aquí Vale Escopetilla Vale Vale, pillamos todos los recursos Aunque aquí vamos a tener que matarlos a todos, eh Vale Por lo menos no rompen las puertas tan rápido, tío Lo de antes era exagerado, eh Como lo rompían todos A ver, mola Si quieres es un desafío Pero como os digo, no me apetece Complicarme mucho la cabeza Parece esto del 7 days to die, tú Ja, ja, ja Mierda, ya ha entrado El capullo Dios, me ha reventado con el hacha, tú Me lo ha explicado, ¿no? Vale Aquí quiero... Optimizar el disparo lo máximo que pueda Vale Aún no le he matado un escopetazo, eh Igual que antes, eh Ya sé que me ha aguantado un escopetazo En la cara Igual que antes, eh, gente Aún así aguantan, tío Aún así aguantan Pero, vamos No es lo mismo que antes Antes era súper injusto Mierda, me ha pillado bien Tengo que tirarme por las escaleras Para curarme Vale Chatarra ¿Me puedo hacer una curación? ¿Me puedo hacer una curación? Me puedo hacer dos, de hecho Nice Vale Vale, vamos a ir al barril de pólvora Vamos a aprovechar para matar a algunos enemigos Tío, la flecha de fuego No me queda muy claro Si son para mí Para matarme a mí O para matar a los bichos estos No estoy nada seguro Vale Al puto suelo Vale, más recurso Ahora sí mola, eh Ahora mucho más divertido Espérate Espérate Nada más si estoy un poco regular Venga, vamos a huir Me han destruido Loco Vale, vienen más enemigos ¿Pero qué vienen? ¿De forma infinita o qué? Vale, unos muertos Madre mía, lo he destruido ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios! Creo que eso me one shot deja, eh ¿Qué cojones es eso? Aquí vendrán los enemigos Aquí vendrán los enemigos Sí, sí, sí que viene Vendrá el grandote Tengo mucho miedo, eh Ahora A ver Voy a hacerme munición Porque no tengo nada Tampoco tengo mucha más, eh Vale Cabrón Cabrón Oye ¿Cuántos van a venir? Pregunto, eh Oye ¿Cuántos más van a venir, gente, eh? No puedo matar a tantos Vale, ya está Menos mal, tío Me han destruido, eh Por lo menos esto es una cinemática, ¿sabes? ¿Qué cojones? Dios El bichaco, tú Vale, algo ha pasado, ¿no? Para que se tenga que ir Dios, me han destruido, tú Y me han reventado la mano, obviamente Madre, me vaya bocado tú Le han pegado la mano Dios, sí, véndatela, anda Véndatela, porque madre mía Por no hablar de la hipotermia Que tienes que estar pillando ahí, eh ¿Esa es la bruja del cuento? ¿Puede ser? Vale Dios Vale Dios Vale, podemos pillar los recursos de los bichitos que hemos matado Un segundito Que por aquí tendría que explorar un poco Vamos a ir con calma, tío Porque, madre mía Que ha acelerado todo Vale, aquí Mira, aquí había otro barril Aquí había otro barril explosivo, tío Bala de escopeta Había aquí Claro, tenía que haber recursos por las casas No lo he pillado Bueno Da igual, todos estos son recursos que ahora me puedo llevar A la siguiente zona Muy contento, además O sea, que el juego consiste un poco como en sobrevivir oleadas Puede ser Es muy Muy peculiar, ¿no? Vale Esto también para mí Y me puedo craftear botiquines Munición si quiero De momento estamos bien Así que no vamos a hacer nada de eso Vamos a pillar lo que hay por aquí Mira, también puedes No, no Esto no puedo usarlo, perdón Vale, así que esto no podemos entrar ahora mismo Mola Porque se me queda puesto en el mapa Vale, gente Eh, sinceramente No sé cuándo se guarda la partida, tío O sea, no sé cuándo puedo dejar de jugar Pero bueno Hay una casita sin investigar Que tiene un buzle también, ¿no? Pero bueno Hay una casita sin investigar Que tiene un buzle también, ¿no? Eh, ¿no? Eh, ¿no? No deberías estar aquí No es seguro ¿Qué diablos? Hey, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ojo ¿Sabe quién soy? Que mal rollo Oye, las animaciones faciales están súper bien, eh Madre Miranda Madre Miranda La animaciones faciales de la anuncia están súper bien Madre Miranda Están súper bien No Espera ¿Dónde está Rose? ¿Quién es la madre Miranda? La vela tola para nosotros todos Están súper bien ¿Rose está aquí? Ok Pues gente Lo vamos a dejar Por aquí Yo creo que esto es un buen punto para dejarlo Muy buen primer episodio Muy interesante todo Me está encantando el juego La verdad Lo poquito que he jugado Como digo La dificultad hardcore se me ha hecho muy Muy bola Eh No tendría que haber puesto dificultad máxima para empezar O sea No es que sea imposible Pero como digo Es una dificultad que está hecha para aprovechar los recursos del juego al 100% Saberte el juego de memoria Saber dónde está todo Que tener que hacer Es un poco coñazo, ¿no? Hacerlo Al primer try Ya más me puse todo lo que queráis Pero me la pena Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el segundo episodio de Resident Evil Village Entonces Iré subiendo el episodio A medida que vaya jugando O sea A lo mejor Subo uno cada día Uno cada dos días O sea Como digo Iré viendo El objetivo es Que sean videos de 40 minutos 30 minutos ¿Vale? Así que Bueno, poquito más que decir gente Espero que os haya gustado Perdón Espero que os haya gustado Y nos vemos gente Chao, chao Chao